Hola que tal a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Motofusión, soy Helmet Osama y hoy toca comentaros un poco sobre este guante PRX1 de la marca Onboard. Es un guante perfecto, relación calidad-precio, es un guante técnico racing con un excelente tacto para notar todas las sensaciones de nuestra moto. Además está certificado con la última homologación europea que le otorga el nivel máximo de seguridad, la 2KP que garantiza la excelente calidad de sus materiales y resistencia. En definitiva nos encontramos con un guante de 5 estrellas a un precio irresistible. Ahora comentemos sus características. Realizado en piel de vaca de primera calidad, ofreciendo resistencia y una perfecta adaptabilidad. Costuras externas con hilo de Kevlar para reforzar los cosidos en caso de caída. Protección rígida situada en los nudillos y antebrazo con material TPU. Refuerzo con una capa de piel extrafina en la palma para no perder tacto. Doble cierre por velcro, más ajuste tensor en la muñeca. Paneles de gel de impacto junto a Kevlar textil en la palma y en zonas clave en caso de caída. Logotipos en goma y tita en presa. Y por último deciros que también lo tenemos en versión infantil, destacando que es el único guante del mundo a día de hoy con la homologación 2KP para los más peques. Bueno, ya sabéis un poquito más sobre este pedazo de guante de la marca OnBoard. Espero que os haya gustado el vídeo, soy Gelmeto Sama y ha sido un placer. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!